Ahocha.info Estamos viviendo en actualidad un fortalecimiento, un auge de extrema derecha y que normalización de discursos racistas, se está utilizando discursos racistas por parte de partidos políticos y también medios de comunicación, se está normalizando estos discursos de odio hacia población migrada y racializada. Queremos denunciar esa normalización de discursos racistas, no podemos tolerar y no puede solo defender personas migrantes racializadas, sino defender una sociedad democrática, justa, igualitaria. Llamamos a movilizar a toda la sociedad, no solo población migrante, sino a toda la sociedad. Llamamos a movilizar y crear un cartel con sus lemas en manifestación. Lucha ante el racismo no es cuestión de solo personas migrantes racializadas que sufrimos racismo en nuestra carne, sino es una lucha de toda la sociedad, todos los ámbitos donde las personas están luchando por derechos humanos, porque si no convertimos Navarra en un sitio antiracista, esa es una pérdida de derechos de democracia para toda la sociedad. Como aquí podéis ver que tenemos en esta manifestación vamos a tener un estilo de cartones que podéis fabricar en la casa y crear la manifestación con vuestras reivindicaciones para una sociedad más justa, igualitaria. Este es el casco. Gracias por ver el video.